¡Basta ya de feminicidios! ¡Basta ya! ¡Basta ya de maltratos y humillaciones a la mujer! ¡Basta ya! Diversos colectivos de mujeres profesionales de enfermería protestaron y realizaron vigilias exigiendo la máxima sanción contra los implicados en la violación sexual y posterior muerte de una enfermera en Ayaviri. Teníamos una gran esperanza de que se haya desplazado a la ciudad de Lima sin embargo, como bien lo dijo la jefa de hospital, creo que el desplazamiento fue tardío ha debido ser durante las 24 horas, ya fue con diagnósticos mucho más complicados pero la muerte de nuestra colega nos hace más fuertes, nos hace más fuertes como mujeres nos sentimos, como lo dijimos desde un inicio, bastante impotentes, nos ponemos bastante indignadas porque a su muerte, como toda madre, realmente me da mucha, mucha pena pensar que mi hija puede quedarse sola sin mí y pensar que hay tres niños sin su madre, eso me hace pensar y ahí, como mujeres y enfermeras la mayoría, pero que también tenemos colegas, varones nuestra presencia aquí para pedir justicia que ni siquiera la sanción más fuerte no la va a devolver nos sentimos muy tristes Los colectivos de mujeres se reunieron en la Plaza Zaromilla luego de que mediante un comunicado E-Salud confirmara la muerte de la enfermera que permanecía internada en el Hospital Rebagliati en Lima Días antes los médicos le habían amputado una de sus piernas ahora, pedimos cadena perpetua, porque no se puede quedar así así incluso, yo por persona, no es muerte para ellos porque no sería justo lo que está pasando realmente todo lo que les pasa entonces violan a alguien y se queda así se va a la cárcel, ¿qué hace el Estado? está manteniendo a esos delincuentes que están ahí en la cárcel debe ser muerte para ellos porque no es justo que nuestros impuestos que pagamos nosotros estén en la calle, en la cárcel y todo se les dan desayunos, amor y todo y que queden así, no queremos justicia para nuestra colega si no puedes quedar impune queremos justicia queremos justicia que todo el pueblo de Julieta se una a esto se una a esto porque es una mujer que ha tocado justicia 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 justicia